Al final acaba siendo casi como un sueño o una pesadilla. Todo sucede casi en un mundo como irreal. Creo que los grandes temas de Trovatore están en las emociones, en las pensiones llevadas al límite. Y en este caso, la guerra nos facilita mucho ir a estos extremos, porque es el lugar como más irracional en el que pueden suceder cosas que en otro contexto serían imposibles. Ich singe die Zigeunerin a Zucena. Kann man nicht sagen, dass sie total verrückt ist, aber sie ist doch schon eine zerrissene Figur. Die Musik tut ja auch was dazu, dass man diesen Feuer und dieses Verrücktsein spürt. Verdi hat natürlich sehr dramatische Musik dazu geschrieben. Man muss auch sehr aufpassen, dass man da nicht irgendwie zu emotional dann plötzlich ist, dass man sich nicht verliert in den Situationen, Emotionen. In guter Parte der Trovatore kann es noch aktuell sein, weil die barbarie oder die barbarie 계속 existiert in jeder Krieg. Wir haben sogar in der Sprechung, nicht in der Formen involuntärer, sondern in der Arbeit die Idee des Exodos oder des Refugierens. La muerte alea me fará La música es tan estímica y tan hermosa y lo que ocurre en la pantalla también es bastante fuerte que todo el mundo ha divertido escuchar y escuchar esta operación Hay material como para hacer cuatro operas entonces yo diría que vendrán a ver una ópera llena de hits en este sentido la gente lo va a disfrutar creo que la propuesta final sorprenderá al público por la música y por lo puesto en escena Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video